Quiero una noche de esas locas Duerte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo Si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Baila nena con Má Má Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hazlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Música Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Música Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Música Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Baila nena con Marama Baila nena con Marama Preguntemos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual Nada ideal Medio eventual Casi legal Me encanta Como es que tú bailas Y tus movimientos Me atrapan Si te robo un beso Un reconocimiento No te enojes No te enojes solamente Fue un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Báile nena Con Mama Que lindo que te queda Ese luz bronceado Que lindo que te queda El chocito cortito de mas Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Baila nena Con Mama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerque Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretaito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda Ese luz bronceado El chocito cortito de mas Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te queda Ese luz bronceado El chocito cortito de mas Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Baila nena Con Mama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerque Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretaito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda Ese luz bronceado El chocito cortito de mas Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te queda Ese luz bronceado El chocito cortito de mas Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Baila nena Baila nena Baila nena Con Mi baila nena Mi baila nena Mi baila nena ¡Gracias! Así pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla Ella mira para otro lado mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar No esté por aquí, creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Si no sé, tal vez tú Si yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Si no sé, tal vez tú Si no sé, no sé Baila nena con ¡Mama! 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 Sensual latina Ya vámonos de aquí Que con esa cinturita no me puedo resistir Bailando pegado Bailando pegado Su cuerpo está un fire Si me das el sí Esto no lo sabe a nadie Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Si no sé, tal vez tú Si yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Si no sé, tal vez tú Si no sé, no sé Baila nena con ¡Mama! 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 La quiero conocer ¡Suscríbete! 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 Y seducir, vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que está soltera, ya todo se altera Era tranquila, pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no Solo quiere reír, olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Ya no quiere rogar más pa' que la quieran Prefiere algo casual y que no duela Hace poco que está soltera, ya todo se altera Era tranquila, pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no Hace poco que está soltera, ya todo se altera Era tranquila, pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no Báilate el calor ¡Muera va! ¡Muera va! Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O despacio te olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Sigue siendo mi debilidad O te despacio te olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Con tu forma de actuar Baila de racón Baila de racón ¡Vamos! Baila de racón 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 A veces me desespero Sigue siendo mi hija Te te burlas y mientes de nuevo Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hace mal Combinamos el amor con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Te te burlas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Te te burlas y mientes de nuevo ¡Baila, neta, con! ¡Malabá! Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Te te burlas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Te te burlas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer Te te burlas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Intento creer Y mientes de nuevo Y mientes de nuevo ¡Baila, neta, con! ¡Vamos! Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies ¡Baila, neta, con! ¡Mama! A veces me pongo celoso Y la verdad no somos nada Estoy deseando hacerlo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos Puede ser que Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado Igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados Con amor acumulado Los amores a distancia Aumentan la pasión Los besos que se extrañan No tienen comparación Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustamos Puede ser que Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que el te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar otra vez Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Mára 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 Esa es amor hecha de los ojos claros Me perdí en sus labios Ella es tan hermosa que me hace delirar Y la invito a bailar Yo te prometo será especial Será especial amor Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Eres tan bonita Dulce muñequita Como estas solita Yo te vengo a acompañar Disculpa si me pongo atrevido Será como te mueves si me hablas al oído Es lo que mas deseaba Tranquila amor De aquí no sale nada Cantamos juntos las canciones de amor Bailando pegados al compás Tu y yo Divirtiéndonos Divirtiéndonos Junquitos Acariciándonos Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca En mi cama En mi cama Entre sábanas blancas Llegaremos juntos a un lugar mejor Sin palabras No hace falta charlar No fraguemos juntos En mi habitación En mi habitación En mi habitación Todos os es Un parque En mi habitación En mi habitación Como si kı